Pequeña amante No has de decirme ni lo siento No has de culparte tú de nada Pequeña amante No voy a hacerte ni un reproche Déjame solo con la noche Coge tus cosas y adelante Te mentiría si te dijera Que has sido solo ave viajera Que no has calado aquí en mi mente Vete en silencio de mi vida Que un día podré cerrar la herida Si es que te olvido lentamente Pequeña amante Dieciséis años son tan pocos Que yo debí volverme loco Para que así llegara amarte Pequeña amante Esta sublime tontería Yo ya sabía que acabaría Tarde o temprano por cansarte Te mentiría si te dijera Que has sido solo ave viajera Que no has calado aquí en mi mente Vete en silencio de mi vida Que un día podré cerrar la herida Si es que te olvido lentamente Pequeña amante Pequeña amante Yo ya esperaba este momento No has de decirme No has de decirme Ni lo siento No has de culparte Tú de nada Pequeña amante Pequeña amante Dieciséis años son tan pocos Que yo debí volverme loco Para que así llegara amarte Pequeña amante 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 Gracias.